Emanuel Curcio, delantero. Nicolás Chacho, volante. Romano Carlos, volante. Gastón Olmos, defensor. Martínez Jorge, de dos. Sergio Faría, delantero. El Flaco Gómez, defensor. Juan Cruz Echecoy, defensor. Nahuel Echecoy, volante. Horacio Schlotauer, arquero. Maximiliano Turri, de T. de la Inter. Maxi Conti, defensor. Peter Raúl Grondona. Leo Subiray, arquero. Cuello Pablo, volante. Rica Juan, defensor. Juan Mirani, defensor. Ramiro Lombardoso, volante por izquierda. Bartén, Jonathan, cartelero por derecha. Arián Subiray, de T. y arquero cuando se precisa. José Subiray, de T. y arquero cuando se precisa. Nos pide Matías, volante. Tomás Chufo, volante. Maxi Subiray, delantero. Sergio Pedrano, delantero. ¡Espuljue! ¡Espuljue! Dale, 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 pasalo, 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 pasalo. ¡No importa, dale, 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 dale! ¡No importa, dale! ¡No miremos! ¡Ey! ¡No, juez! Venía a sacar a Marilla que se tira, además. ¿Cómo va a cambiar? Dale, Leo, dale. ¡Qué lindo que tobe, qué lindo que se corra, eh! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Bien, pregüenza! ¡Bien! ¡Novalo! ¡Volvés, volvés! ¡Bien! ¡Paisa! ¡Vamos, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Paisa, Paisa, Paisa! De una, o largarla o pedale de una, dale. ¡Vamos acá, dale! ¡Sacamos un poquito, sacamos un poquito! ¡No nos miremos! ¡Vale, Leo! ¡Dale, dale! ¡Dale, rebote! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Fue! 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 ¡No pasa nada! ¡Dale! 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 ¡Estamos boludeando! ¡Eh! ¿Qué me vas a cobrar todas? ¡Para, para, para, para! ¡La pelota malita que saqué! ¡La pelota malita que saqué! ¿No se nota eso? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No dúdenes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Todas cobró! ¡Bien! ¡Bien! Vos solo que no jugas, ¿no? No tú lo tienes que ir con vos solo con el tenis, boludo. ¡Bien! 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 ¡Leo! ¡Vamos, Mameshi! ¡Vamos, Mameshi! ¡Esa! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien